Reunido en Oviedo, el jurado del Premio Princesa de Asturias de las Letras 2024, integrado por José Ballesteros Rey, Suán Bello Fernández, Blanca Berasategui Galaizábal, Jesús García Calero, Pablo Gil Cuevas, Francisco Goyanes Martínez, Lola Larumbe Doral, Aurora Luque Ortiz, Inés Martín Rodrigo, Juan Mayor Garruano, Carmen Millán Grajales, José María Pou Serra, Ana Santos Aramburo, Irene Vallejo Moreo, Juan Villoro Ruiz, presidido por Santiago Muñoz Machado y actuando de secretario Fernando Rodríguez Lafuente, acuerda conceder el Premio Princesa de Asturias de las Letras 2024 a la poeta rumana, Ana Blandiana. Ana Blandiana es heredera de las más brillantes tradiciones literarias, al tiempo que una creadora radicalmente singular. Su escritura, que a una transparencia y complejidad, plantea preguntas fundamentales sobre la existencia del ser humano, en soledad y sociedad ante la naturaleza y la historia. Ha mostrado con su poesía indómita una capacidad extraordinaria de resistencia frente a la censura. Oviedo, 23 de mayo de 2024, se levanta la sesión. Gracias.